Se acabó, Carmelo. Te pongas como te pongas. Se terminó el asunto de llevar a escolta. ¿Qué ha ocurrido? Nada, no serarme. Al final todo ha quedado en un susto. Sí, pero podía haber terminado en catástrofe. Bien lo sabes tú. Uno de los niños lanzó unos petardos. Los escoltas se pusieron nerviosos y el resto de niños se alarmaron. ¿Y sabéis lo que pasó entonces? ¿Es qué? Desde entonces, que en vez de a caño de la fuente... ¡Todo el mundo ha cubierto! ¡Pero por Dios, baje el arma! ¡Que hay niños! Maestra, era solo un petardo. Lo puse yo. Lo siento. Se montó un revuelo en la plaza. Se cayeron unos trastos de un carro. ¡Y a uno de tus hombres se le escapó un tiro! Cielo santo. ¿Ha habido heridos? Ninguno de gravedad. Solo contusiones y rasguños. De haber tenido mala suerte, habríamos lamentado una desgracia. Es intolerable poner a los niños en riesgo de esta forma. Vamos a tranquilizarnos, por favor. Los niños, ¿dónde están? En sus casas. Cada uno en su casa. Es por eso que nos hemos retrasado tanto. Bueno, por fortuna, todo ha quedado en un incidente sin más consecuencias. Sí, como ha dicho Irene, todo ha sido un susto. Así que no nos inquietemos más. Te equivocas, Severo. Nada de esto habría ocurrido. De no ser por la dichosa escolta. Pero no creo que ya hemos hablado de este asunto, ¿verdad? Se acabó, Carmelo. Es que no hay discusión posible. ¿Se te ha olvidado tu situación? ¿Acaso se te ha olvidado? Ya me haré cargo yo de mi situación. Pero ahora mismo sales y les dices a esos hombres que me custodian. Que su trabajo ha terminado. Adela, Adela. Carmelo solo busca protegerte. Y yo busco proteger a mis alumnos. Así que se acabó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!